Lo que hay que hacer es reír Anaís y París destruyeron la roca, ¡viva! París, París Creo que necesitas más práctica Ni siquiera pudiste destruir esa roca Supongo que ya estás bien, tu sarcasmo me lo dice Zagato, el bosque del silencio está en el espejo ¿Qué es lo que habrá sucedido? Entonces aún siguen vivas ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!